Cuando no te recordaba Cuando casi te olvidaba Cuando ya ni te pensaba Vuelves a pedir perdón Vienes a buscar de nuevo Este amor que fue sincero Aquel que no encontraste Con ese tu nuevo amor Vete de aquí No me molestes Descarada no vuelvas con tu dolor Vete de aquí Ya no te quiero Cuando te quise Me pagaste con traición Muy bien Y déjelo que suene Me volvió a buscar de nuevo Insistía y no se cansaba Que por Dios la perdonara Que ella cometió un error Que ella lo pensó muy bien Y era mía quien amaba Pero ella lo pensó muy tarde Ahora tengo un nuevo amor Vete de aquí No me molestes Descarada no vuelvas con tu dolor Vete de aquí Cuando te quise Me pagaste con traición Vete de aquí No me molestes Descarada no vuelvas con tu dolor Vete de aquí Ya no te quiero Cuando te quise Me pagaste con traición No me molestes No me molestes No me molestes